Vivo desde el corazón de Buenos Aires, comienza el show nocturno más inspirado de la televisión argentina y mundial. Bienvenidos a Mejor de Noche, con ustedes, el hombre que cuando era chico vivía en una casa sin ventanas, nuestro anfitrión, Leo Montero. Buenas noches señores y señores, bienvenidos a la pantalla de Canal 9, esto es Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? Sí, es verdad, no teníamos ventanas, teníamos un ventilugio, dormíamos con mi hermano Claudio Manuel, la abuela María, y este piano me recuerda a esos momentos de alegría y tristeza a la vez, pero no, ahora ya tenemos ventanas allá y acá, y por suerte en cada bar que voy me pongo al lado de la ventana como para disfrutar lo que de chico no pudo. Señores, silla argentino, me viste como siempre, gracias a la mano mágica de Malo Tedesco, impecable hoy, con una corbata que te digo bebes, te la voy a vender, termina el programa y te la vendo. ¿A cuánto? Hoy, trío de calor, trío de 10 de enero, trío de, ¿hoy es 10 de enero? Sí. Sí, claro. Trío de acaloradas, este jueves van a estrenar, a debutar en el Teatro Regina, van a estar de jueves a domingo, y parte de jueves a domingo, y parte del elenco, porque también está Gabrieta Sari, que nos va a visitar en otro trío. Hoy, aquí, tres de sus grandes protagonistas, la señorita María Fernanda Callejón, Pata Echegoyen, y Emilia Máser. ¡Sí! ¡Bien! Gran trío de actrices, y el besito para Joana y para la bola de la ruleta del saber, para arrancar este día martes. ¿Cómo le va, chico? ¿Todo bien? Perfecto, me alegro. ¿Bebe Sanzo, todo bien? Perfecto, Leo. Me alegro mucho. Linda obra van a ser las chicas acaloradas. Hemos preparado un cuestionario acaloradas, inclusivamente dedicado a las pibas. A Patricia Echegoyen, Emilia Máser y a María Fernanda Callejón, que van a estar con nosotros. Bueno, negro el 15, ¿cómo le va a la señorita Marina? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bueno, Marina, muy bien. Hoy ya más relajada. Ya está más relajada. Le dije que iba a pasar, y mañana se siente una rolinga y entra pateando la puerta del camino. Licenciada de Comunicación Soltera, dice ella misma que se parece. Vamos a coincidir con el laboratorio de parecidos de Monteros y Competencias, está laburando a full bebé de atención. Vamos a ver si estamos de acuerdo con ella, ¿no? No, no, no. Hasta acá, sacando que hagamos otro componente, un 50% de Adriana Broski. Es correcto. Con otro 50% de María Carambula. Es correctísimo. Claro que sí, ¿está bien? Tengo agregados y Guillermina Valdés también. ¿Y también le ponen? Guillermina Valdés. Un 10% de las gotitas de Guillermina Valdés. Muy bien. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Le mando un beso a las tres. Tres diosas. ¿No están dando el monitor? Uy, pará que tengo un quilombo en mi hogar. Justo a mí me pidieron una tecla. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Acá? Adelante, el monitor. Está todo bien acá, ¿eh? Uy, se apagó. ¿Y qué tecla que pones? ¿Qué tocaste, Leo? Te pido, por favor. No, pero están hablando con un tipo que llegó tarde a la tecnología. Sí, bueno. Sí. ¿Y qué hago, Turquita? Sí. ¿El último botón de dónde, boluda? Ah, ¿dónde dice? Power. Lo saben trabajar. Lo aprendo, básicamente. Lo que dice Power. Lo saben trabajar. Power on, pone. ¿Y ahí está? Ahí está. Muy bien. ¡Aleluya! 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 Y dice, ¿cuál de estas serpientes no es venenosa, Marina? La de Cascabel, la yarará chica, la cobra, serpiente tigre, serpiente de coral, pitón, yarará grande, mamba, taipán, serpiente de mar, gariba o crait. Pido, primera reducción de la noche. Primera reducción de la noche por 6.000 pesos, dice, yarará chica, serpiente de tigre, pitón, mamba, serpiente de mar o crait. O crait. Solicito de vuelta otra reducción. Solicita. Una vez más. Solicita, Leo. Solicito. A ver, vamos a ver cuál. Solicito. Bien. Dígame, licenciada. Bueno, vamos con la serpiente de mar. Serpiente de mar, dice Marina, por 3.000 pesos en el último de los suspiros y después de reducir y reducir y reducir. Y reducir y reducir. Tu respuesta, Marina, es incómoda. Ay, ay, ay. Es la vieja y querida pitón. Mirá. Que no es venenosa y que en caso de mata por asfixia. Ah, claro. Es constrictora. Por el pitón, claro. Es lo más parecido a la mujer de un amigo que le llaman la constrictora. Pepe. Sí. Nos podemos anotar a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Pero claro que sí. En Twitter y en Instagram somos arroba mdn-c9 y en Facebook somos mejor de noche. Perfecto, señor. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, Diego. No te nos pierdes. Colorado el 18. ¿Cómo le va, maestro Rodrigo? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bien, perfecto. ¿Me quiere decir algo? No. Ah, está bien. Lo vi con ganas de hablar. Vamos a la pregunta ya, porque quiero que usted acierte. La pregunta es la siguiente, querido Rodrigo. ¿Cuál de estos músicos grabó su primer disco solista a los 12 años de edad? Enrique Iglesias, Alejandro Fanz, Luis Fonsi, Axel, Cheyenne, David Bisbal, Ricardo Montaner, Carlos Bauten, Luis Miguel, Cristian Castro, Sergio Dalma o Ricky Martin. A los 12 años ya había grabado su primer disco. Voy a arreglar un pleno porque creo que lo hace Luis Miguel. Luis Miguel. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me hambre. ¿Cómo dice? ¡Su respuesta es correcta, Rodrigo! ¡Claro que sí! Luis Miguel, querido, 12 años, 12 años, grabó su primer disco. ¡Y la vuelta! ¡Ah, muy bien! Pero de entrada... ¡Ay, Dios mío! Pero qué, está, está, le agarró el bustito a eso. Sí, se incendió. Le agarré el bustito, las cuernitas, los ojos, todo. ¿No? ¿No? Sí, va con ICDC a full. Sí, totalmente. Son los cuernitos de ICDC del rojo. ¡Está endiablada! Hola, Rojas, señoras y señores, que permite... Ayer salió dos veces y no ganó ninguno, ¿no? Ninguno de los dos caballeros aquí, ni Rodrigo, ni Gonzalito. Que le permite ganarse 12.000 pesos de manera individual sin afectar el pozo acumulado. Ojo que no salga la negra hoy, que si fallás, sí, te reduce 12. Bien, Andrés, colorado el 25. ¿Cómo le va, Andrés? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien, maestro? Perfecto. ¿Me da como se va? Disfruta la otra, disfruta. ¡Ay! Andrés, te podés ganar 12.000 pesos, no hay reducción alguna. One shot, un tiro, 12 opciones, ¿sí? Vamos a ver. Vamos nomás, la pregunta es la siguiente para Andrés. En la bola roja, ahí dice, ¿cuál de estas palabras del idioma español designa a un intérprete de idiomas? Sacamantecas, aparcero, pajolero, aerrojado, recoleto, trapacero, mastuerzo, ubérrimo, avácero, nefando, trujamán o amartelado. ¡Qué pregunta! No es muy fácil, se lo quiero decir, por lo menos para mis conocimientos, no es. ¿Cuál de estas palabras del idioma español designa a un intérprete de idiomas? Por 12.000 pesos, bola roja, Andrés. Me tiro por sacamanteca. Sacamanteca me causas. ¡Miría! Un beso grande a Manteca Martínez, que nos dio tantas alegrías. ¡Sí, señor! Uruguay, uruguay, uruguay. Y a Manteca y a Nápoles también. Bueno, sacamantecas, ¿alguno de los que está en la sala, alguno de los presentes la sabe, profesora? La verdad, se la debo. Me la debe. ¿Nadie, nadie? Difícil, difícil, difícil. No, no sé, no sé. Difícil, difícil. ¿Vos, yo no la sabés? No. No la sabés, pero trajiste bien la bolita roja en las manos, ¿sí? A ver si Andrés se gana los 2.000 pesos, señoras y señores. ¿Cuál de estas palabras del idioma español designa un intérprete de idiomas? Bola roja, sacamantecas, dice Andrés. Tu respuesta es... Incorrecto. Sacamantecas es un ser imaginario que asusta a los niños. Y la respuesta correcta era Trujamán. Mirá. Trujamán, mirá vos. Trujamán, mirá lo que aprendimos. Mirá vos. Esto va dedicado a toda la gente que me para en la calle, a veces me paran en la vereda también. Claro. Y me dice, ¿cómo aprendo con la ruleta del saber? Este es el objetivo, así que hoy aprendimos algo más, bebé. Bueno, no se ha podido ganar los 12.000 de manera individual, pero en el pozo, ¿cuánto tenemos? 12.000 pesos. Perfecto. Bien, vamos, vamos. Colorado del 12, justo, Cristian, ¿bien? Muy bien, muchas gracias. Me alegro por estar aquí, que esté aquí con nosotros. Un muchacho como yo. Sí, le ponen la música de Red y Tontega, porque... ¿Qué te parece? Ponela de... No, no, si no tiene bigote, la gente nunca se enteró. Un muchacho como yo. Claro. Bueno, la pregunta es la siguiente, mi querido Cristian, mi tiritero, actor, músico y casi antropólogo. ¿Cuál de estos países tiene como capital la ciudad de Canberra? Angola, Islas Marshall, Eslovenia, Fiji, Micronesia, Australia, Estonia, Irlanda, Tonga, Nueva Zelanda, Nigeria o Palaos. No, en casa me dijeron que pienses, tenés que hacer que pensar, papá, no puedo responder enseguida, eso me dicen. Bueno, pensando, pensando, me voy a jugar un pleno por Australia. Australia, así que pensás, papá, le dijo a su hijita de nueve años para decirle, Cristian, que Australia es correcta. ¡Bien! Bien. Abeluno, señor Gonzalo, ¿cómo le va bien? El estudiante de kinesiología. Perfecto. Es verdad que juega al fútbol, juega al fútbol para la universidad y también juega al póker. Sí, sí, sí. ¿A qué juega mejor, al fútbol o al póker? Por el momento al póker, pero si me pongo a practicar un poco más, al fútbol. O sea, podemos decir que practica más al póker que al fútbol, por eso juega mejor al póker. Sí. Perfecto, muy bien. No más preguntas por ahora. Que no se vaya al mazo, ¿no? Sí. No lo tomes de punto. La pregunta es la siguiente. Gonzalo, ¿qué parte del ojo se ve afectada directamente por la enfermedad llamada cataratas? Cristalino, la córnea, la retina, la arteria oftálmica, el iris, nervio patético, la uvea, la otra... Perdón, la hora, cerrata, la pupila, la órbita, la mácula o el nervio óptico. Voy a reducir. Vamos a reducir. Siguiente, por favor. Cristalino, la retina, el iris, la uvea, la pupila o la mácula. La retina. La retina, dice Gonzalo, por 6.000 pesos, que es lo que se ve directamente afectado por las cataratas. ¿En qué parte del ojo es la pregunta, Gonzalo? Tu respuesta es... Incorrecta. La retina era bastante fácil de despistar, el iris también, me pongo en su lugar, pero la respuesta correcta es el cristalino, es lo que se ve afectado para tener cataratas. Bebé, ¿qué pozo acumulado nos queda? 24.000 pesos. Perfecto. Leo, te sigo en Instagram, ¿eh? No puedo creer los contenidos exclusivos que está subiendo, ¿eh? Eso que no se puede ver en ningún otro lado, arroba, soy Leo Montero. Perfecto, allí los invitamos a que me sigan, ¿para qué? Para ver cositas perlitas exclusivas del programa que no pueden verse aquí en televisión, porque hay gente desnuda y todas esas cosas. Me pueden seguir allí y las vamos viendo, ¿eh? Ah, y hacerme acordar que hable algo del corte de ayer con vos, pero falta mucho todavía. Ah, sí, después, después, sí. Cuando vengan las acaloradas, que están llegando a Camarines, me dijeron, ¿no? Ya, ya, ya. Están llegando a Camarines, Pate, Chegoyen, Emilia Máser y María Fernanda Callijón. ¡A vos! Debutan este jueves y estarán aquí las tres con nosotros y tenemos cuestionario a Caloradas para hoy, porque trabajamos. Es un programa que trabaja día a día. Inventa juegos para el trío que viene. Negro el 29, ¿cómo le va nuevamente, Rodrigo? ¡Ay, Dios mío! ¿Es verdad que imita al ratón Mickey? Me sale una voz similar. Empecé a hacerlo para mi hija y... A partir de este momento, cierro los ojos. Tres, dos, uno. Hola, Leo. Ah, se me volvió. Voy a hacer un segundo intento, porque no me equivoco. ¿Está listo? Tema de la garganta. ¿Está listo? Vamos a probar. ¿Listo? Tres, dos, uno. Hola, Leo. Soy yo. Bien. Ese ratón, cerrá los ojos del ratón Mickey. Es él, es él. La pregunta es la siguiente, señorito Rodrigo. Según la mitología griega, ¿quién es el encargado de llevar los sueños a los reyes y emperadores? Kratos, Pan, Phobos, Heracles, Apolo, Ares, Morfeo, Momo, Tánatos, Teseo, Teimos o Helios. Estoy un tanto perdido, así que voy a pedir una reducción. Siguiente paso. Kratos, Phobos, Apolo, Morfeo, Tánatos o Teimos. Rodrigo, por 6.000 pesos entonces. Mitología griega. Cántalo, por favor. Una vez más. Me gusta que me piden que lo cante, porque como que yo me siento cantante ahí. Bueno, acá está Luis Miguel, dale, Luis Miguel. Phobos, Morfeo o Deimos. No sé, la verdad. Vamos a decir Morfeo. Morfeo, dice Rodrigo en el último de los suspiros, sin saber absolutamente nada de este tramo de la mitología griega. ¿Sabe qué, Rodrigo? Su respuesta es... Correcto. El mago Cacarulo, el que acierta de puro, sigue funcionando. Sigue funcionando. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Es la maldita bola negra. ¡Ah! ¡Ah! La maldita. Se puede poner la capucha un poco como que se le salió. Porque nos gustaba mucho como le quedaba a la capucha. ¡Ah, ahí está, mirá! Mirá si no es... Es la parca. Nombrame malditas de películas. Es Maléfica. Es Maléfica. Bien Bebe Sanzo, carajo. Es Maléfica. La bola negra. La maldita bola negra, que si no es respondida de manera correcta, sí afectará al pozo acumulado en una reducción de 12.000 pesos. Bebe, repasame el pozo. 27.000 pesos, Leo. Bien. Si esto sale mal, el pozo va a reducir a 15. 17 menos 12, 15. Sí, Gonzalo, 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 Gonzalo. El colorado, el 16. Para la bola negra de Joana. No me odian. Que lo mira como diciendo, tomá, pibe, te dejo toda la presión. Bueno, ahora sí tenés presión. Porque la roja es individual, en cambio la negra es para el grupo. 27.000 hasta ahora, si fallás, reduce a 15. Si le acertás, lo mantenés. Sin posibilidad de reducción. Sin posibilidad de reducción, claro que sí. De eso se trata la bola roja y la bola negra. Y le anticipo al público, que es fanático de la ruleta El Saber, que en breve, va a sonar feo lo que voy a decir, pero habrá más bolas. ¡No! La blanca es la habitual. La roja y la negra ya están en carrera. Una o dos bolas más. ¡No! Estamos preparando con el oráculo. Es buena, yo la he visto. Para sorprender a la ruleta. Y para agregarle, justamente, bolas a esta vida. ¿Ok? La pregunta, señor Gonzalo, es la siguiente. ¿Qué artista se caracteriza por pintar o esculpir figuras humanas de anatomía voluminosa? Frida Kahlo, Quinquela Martín, Fernando Botero, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marta Minugín, Antonio Berni, Diego Rivera, Roberto Mata, Claude Mnett, Pérez Celis o Andy Warhol. Artista que se caracteriza por pintar o esculpir figuras humanas de anatomía voluminosa. Yo tenía una noción de que había un pintor, bueno, estaba bastante loco. ¡Ay, Dios mío! Que le gustaba. Los pintores están todos... No, no, pero... Para el afuera de la gente están todos medio locos. Para ellos y para muchos otros, los locos son nosotros. Le gustaban ese tipo de cosas, viste. Y bueno, Salvador Dalí. Salvador Dalí. Que a ustedes les decía que estaba loco. Bastante loco. Era el personaje. Sí, claro. De mascota tenía dos osos hormigueros, me acorta el león. Para recordar a Dalí. Era muy bueno dando entrevistas, Dalí. Maravilloso. Era un cago de risa. Disculpen por lo de risa, pero me salió así. Bien, me gustaría saber si los compañeros creen que acertó diciendo Salvador Dalí. Yo, por lo que sé, pintaba a Galatea, que era su esposa. Ajá. No recuerdo si era voluminosa. Bien. No acertó. No acertó. ¿Para usted quién es? Dígalo, dígalo. Botero. Botero. Leo Botero. Mejor. No, me hubiera inclinado por Dalí, porque era bastante excéntrico y pintaba a Gala, desnuda y demás, pero no estoy convencida. No está convencida. ¿Qué? ¿Qué? Botero, me hizo acordar él. Botero, perfecto. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco, dijo Dalí. La única diferencia... Mirá. O sea, entre un loco y yo que yo no estoy loco. Bien. Viene a colación. Me gustó la data. Hacía cosa de loco. Muy bien. Bueno, señor Gonzalo, estudiante de quinesiología y fisiatría, 21 años, hombre de la Zategui, que juega al póker y al fútbol para la universidad. ¿Al póker juega por usted o no va a jugar por mí? Sí, nada. Gonzalo, si llegas a perder, cara de naipe acá, ¿eh? Sí, sí. Le das descanso y vuelve afilado. Salvador Dalí, por 12.000 pesos, mantenerlos en los 27.000 que tiene el pozo acumulado. O en caso de fallar, reducir y bajará el monto a 15.000, bola negra. Gonzalo, pintar o esculpir figuras humanas de anatomía voluminosa. Usted dice que fue Salvador Dalí. Su respuesta es... ...incorrecto. Es el colombiano Botero, Fernando Botero, tenía usted razón, Cristian, es quien se caracteriza por hacer este tipo de esculturas. Así que lamentablemente la maldita bola negra hace su efecto y el pozo acumulado reduce, debe entonces a... 15.000 pesos. Bien, oficialmente. ¿Te crees la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta... Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos ahora juntos. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bien, ha caído la bola en el negro del ocho para que nosotros juguemos con Fernanda. Atención Leo. Nuestra amiga Adocente Psi, ¿vos beben? Sí, porque ya tenemos imágenes de nuestras invitadas. Está la cámara exactamente, nuestros camarines. A ver, han llegado las acaloradas, por favor. Imágenes ya, entramos al camarín. Allí están Patricia Chegoyen, Emilia Masser. Y hola chicas. ¡Oh! ¡Ay, qué así! ¿Cómo estamos hablando acá? ¡Oh! Me parece que no hay otro camarín. No, me parece que no hay otro camarín. No, 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 no revisen. No, que María Fernández de Carlos Paz también. ¡Mira chicas! ¡No! Ahí está, te lo dije antes, mirá. ¿Pero qué tenés ahí adentro, Leo? ¡Cuidame, María Fernández! ¡Oh! ¡Uy! ¡Lavada! ¡Oh! No había necesidad de descubrir mi fanatismo. ¡Oh, por Sandro! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¿Estás usando plumas o la salada de cobales? ¡Lio! 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 ¡No! 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 ¡Están difamando! ¡No es mío! ¡No uso canzoncillo! ¡No! 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 Trompita, no sé si me conviene aclararlo, porque vi que trompita venía bien! ¡Sí, claro! Como que me parece mejor que quede así, ¿no? ¿Sí? Quede ahí en el inconsciente. ¿Y sí? Bien. Perfecto. En un instante las acaloradas saldrán de mi camarín, que se equivocaron. ¡Toc! ¡Pero bis Paraguay! ¡No era ahí! No te están cuidando, Leo. No me están cuidando. Las llevan a mi camarín cuando era otro. Bien. Discúlpame, Fernanda. Discúlpame. Pero ya van a estar las chicas con nosotros. Es que tenés que dar una explicación de esto. No, ya di tantas explicaciones que mirá, ya estoy transpirado. Bueno, ya vienen para el piso las chicas, pero antes tenemos una pregunta pendiente que dice así. Para Fernanda, ¿cómo se llamó el periódico unitario y liberal que fundó Domingo Faustino Sarmiento en San Juan en el año 1839? Siendo usted docente, me parece que acá tiene que ganar, ¿eh? Sí. ¿El Cuyano, la Gaceta, la Pluma, el Sol, el Pampero, el Observador, la Sudestada, la Estrella del Sud, el Sonda, el Patriota, el Cabildo o la Llama? Bien, voy sin opciones. El Sonda. El Sonda, Fernanda, por 12.000 pesos se la juega y su respuesta es correctísima. Muy bien, Fernanda, el Sonda, claro que sí. Esto nos asciende, bebé. 27.000 pesos en el pozo. O sea, es como si la bola negra no hubiese sucedido. Exacto. Más o menos, es como si no hubiese pasado, ¿eh? Bueno, muy bien, señores, pozo acumulado 27.000, hubo bola roja, hubo bola negra, están las chicas en el camarín, escúcheme mi paraguay, por favor, no se equivoque de camarín, le dije que era el otro camarín, la llévalo, tengo cosas que no se pueden ver. Por las noches, ¿es da calambres en los pies o en las piernas? Artros Top Calambres. Exactamente, el 70% de los adultos mayores de 50, es decir, vos bebé, ¿no? Los mayores de 50, calambres nocturnos en las piernas, en las pantorrillas y en los pies, por eso es que te recomendamos. Artros Top Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E. Se prepara como un jugo y vienen sobrecitos de bolsillo. Para tus calambres, Artros Top Calambres. Y para calmar tu dolor, Artros Top Te Caliente, de venta exclusiva en farmacias. Muy bien, señores, negro del 31, vamos a volver a jugar aquí con Rodrigo. Y la pregunta es la siguiente. ¿A qué isla europea se dirigió Napoleón Bonaparte durante su primer exilio en 1814? Formentera, Míconos, Corfú, Córcega, Capri, Elba, Itaca, Citera, Tenerife, Cerdeña, Rodas o Chipre. Estamos en la ruleta del saber esperando por las acaloradas que ya están con nosotros. Después del papelón que me hicieron pasar el camarín, regresando el piso. ¿Vamos a reducir una vez? Vamos a reducir, claro que sí, Rodrigo, ahí las tiene, en las opciones negras, por 6.000 pesos. ¿Dónde fue el primer exilio de Napoleón Bonaparte? ¿En cuál de estas islas? Voy a jugar por Cerdeña. Se va a jugar por la bonita isla de Cerdeña, ubicada en las inmediaciones italianas. ¿Correcto? Su respuesta, Rodrigo, por 6.000 pesos es incorrecta. Hermoso, Cerdeña, pero no fue allí donde se exilió por primera vez, fue en la isla de Elba. Fue en Elba donde se exilió Napoleón. Señoras y señores, última bola de la noche. Está en juego, girando por un pozo acumulado de... 27.000 pesos. Muy bien, señoras y señores, 27.000 con bola roja y bola negra incluidas en noche de calor, en noche de enero. En vivo en este momento, Bebe Sanzo, siendo las... 22, 18 minutos, 22 grados, tres décimas, Leo. Sí, 22 grados afuera. Bueno, estamos acalorados, viejo. Acá dentro de Canal 9 estamos más acalorados que las chicas que van a hacer la obra llamada Acaloradas. Acá hay 42 grados a las obras. Colorado el 30. Fernanda es la agraciada que va a poder jugar por este pozo acumulado. ¿Sí? Sí. Para que se ponga un poquito más nervioso todavía la docente, pero me espera que la voy a oficiar. ¿Sabes? Porque, ¿sabes lo que se siente comprar, Bebe, pero comprar grosso, comprar de verdad? En Cetrogar. Claro, yo se lo descubrí y se siente espectacular. ¿Sabes por qué? Porque podés encontrar el mejor precio en todas las marcas y llevarte todo lo que querés con muchas, pero muchas, pero muchas cuotas. ¿Qué sentís comprando en Cetrogar? Aprovecha 12 cuotas sin interés en todos los productos. Si estás en el baile, vení a Cetrogar. Muy bien, señores. Gracias, Cetrogar, por acompañarnos siempre. Fernanda, tenés la posibilidad con el mismo sistema de jugarte un pleno por 27 mil pesos o jugar por la mitad de la mitad. ¿Sí? Así que te deseo lo mejor. Chito la boca, concentración máxima en el estudio, señores y señores. Última bola de la noche juega por el Pozo Acumulado, Fernanda, y dice así. Por 27 mil pesos, ¿cómo se llama la capital de Tuvalu? País insular de la Polinesia. Se llama Kampala, Papet, Saná, Lomé, Todoma, Taragua, Yuba, Nucualofa, Funafuti, Apia, Kigali, o Abulla. Te pido una reducción. Bien, ¿sabe del tema o más o menos? De la Polinesia, poco. Poco, poco. Poco, 13 mil 500 pesos le quedan en su primera reducción con seis opciones, mucho menos margen de error. Kampala, Saná, Todoma, Yuba, Funafuti o Kigali. ¿Cómo se llama la capital de Tuvalu? País insular de la Polinesia. ¿Cómo dice Funafuti? Funafuti. ¿Funafuti? Sí. ¿Es su respuesta? Sí. Funafuti. Sí, dice una Funafuti, el otro era... ¿Cómo era el que decías, Franchela? San Busetti. San Busetti. San Busetti, Funafuti. Funafuti, San Busetti. Son todas capitales reales de países. Lo que yo quiero saber es si usted cree que su compañera acertó, Gonzalo. No tengo la menor idea. Bien, perfecto. Si digo, lo miento. No me miento, no me miento. No me digan... Cuando me dicen si te digo, te miento, no me lo digan, no me miento. No sé. No, no quiero ni la de hoy. Nada, perfecto. ¿Christian? No sé, no sé. ¿Sabe o no? No sé. No sabe. Marina, ni idea. No. ¿Y Andrés? La única que escuché en mi vida es la primera, Kampalá. Kampalá. Sí. La única que después no conozco a ninguna. Sí, estaba Papet también, que es más conocida. Papet. Sí. Y estaba Pepet. Fernanda, querida. Papet, que ya la eliminó Papet, es de la Polinesia Francesa. ¿Correcto? 13.500 pesos en el segundo paso de la ruleta del saber, señoras y señores. Fernanda, docente y casada, en sus tiempos libres, hace yoga y meditación. Ella es de Merlo, zona oeste. ¿Correcto? Correctísimo. Ya vamos a hablar del yoga y la meditación otro día, porque ahora lo que usted quiere saber es si Funafuti es la capital de Tuvalu. Me gustaría. Me gustaría mucho saber si se ha ganado 13.500 pesos. Se va a poner así a hacer el om. Sí. Fernanda, señoras y señores. Funafuti por 13.500 pesos de un pozo acumulado inicial de 27.000. Con reducción de bola negra fallada en el medio, lamentablemente. Fernanda, tu respuesta es... ¿Sabes qué me dio sed? Fui al cine hoy también. ¿Qué fuiste a ver? Una historia de amor, galáctica. ¿Cuál es? Tipos que... Pasajeros. Ah, la de... Sí, sí, porque... Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Es gente que la duermen, la duermen para viajar a otro planeta y se tienen que despertar en 120 años. O sea, van hibernando en una cama solar y se tienen que despertar en 120 años. Y ahí todo se despierta en 90 años. Me joder. O sea, mira, Jennifer Lawrence. ¿Y él quién era? Jennifer Lawrence y él. Y él. Perfecto. Ahí está. Vamos a ver a Jennifer Lawrence. Está bien. Señoras y señores. Fernanda, 13.500 pesos. Funafuti. Tu respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos, Fernanda! Una fútica vital de Tuvalu. Así que está correcto, profesora. Que disfrute de estos 13.500 pesos. Puede invitar, si no hay mucho más caudal en la semana, la pizza y la cerveza del viernes. Me parece que sí. Que más o menos le va a salir tres luques y media y se queda con 10. Buenísimo. Y queda muy bien con los compañeros. Felicitaciones, Fernanda. Gracias. Que lo disfruten muy bien todos porque han hecho trabajo fenomenal y se están aclimatando en esta semana aquí a Mejor de Noche. Atención, acalorada si este jueves debuta. Una no soporta los billetes desordenados, ni los cuadros cosidos, ni el papel higiénico dado vuelta. No sabía ninguna de estas tres cosas. Vamos a charlar a continuación. La otra tiene una perrita que le come su ropa interior. ¿Cómo? Que la cuelga en el tender y la perrita que se llama Ramona va y come de ahí. No te puedo creer. Dos opciones. O dejamos la ropa interior afuera o le damos de comer al perro antes. Claro. Y la tercera cambió un paquete de galletitas por un cospel de subte para ir a su primer casting. Muy bien. Y hoy mirá donde llegó, bienvenida, María Fernanda Callejón, Emilia Máser y Patricia Chegolle. ¡Bienvenida, chicas! ¿Cómo estás? ¿Cómo hacés? ¿Cómo te recortís? Bien. ¿Pero cómo se metieron en mi camarita? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Nos confundís. Cállate, yo no voy a contar nada, nada de nada. No, pero un papelón, porque yo no las mandé, vengan que vamos a hacer la foto. Yo me guardé algo en la cartera, después te lo doy en cámara. Lo del trompita me beneficiaba, pero no uso calzoncillos. No, nos sorprendimos mucho. Yo también, pero sorprendí que estuviera trompita en mi camarín. A ver, chicas, pose. Ahí está. Preciosas. Muy bien. Por favor, adelante. Bien, María Fernanda, que vos. Vamos a aclarar lo que siempre aclaramos. María Fernanda, para los que somos de Carlos Paz, es la Feni. La Feni, sí. La Feni. Y ya lo conté muchas veces, pero el público se renueva. Jugábamos a la enfermera y al doctor. No voy a decir las edades, pero... Sí. Oiga. Y un poquito también era la mamá y el papá. Yo era un poquito más pequeño, un poquito más pequeño, sobre todo que su hermana, que es mayor que usted, Sandrita. Y con mi hermano éramos la enfermera y el doctor. Él sí, gracias ya. Anda, anda a jugar con Leito. Vean lo que se transformó, Leito. Yo lo cuidaba igual, señora. Sí, sí, me cuidaba. Doy fe. Las hermanas Callejón nos cuidaban. No suena muy creíble. Ella ya lo sabe, la historia. Ella sabe, se caga de risa. Escuchame, nuestros padres jugaban al tenis juntos. Mirá. El Ferdi y el Osvaldo que le... Y nuestras madres charlaban. Sí. ¿Qué hace una madre? Charla. Claro. Tu mamá era dedicada al estilismo, así que... Claro. Imagínate lo que era eso. Mi mamá era coafer. Era coafer. Cosa de pelo. Antes se decía peluquera, pero ahora se dice coafer. Estilista. Antes era peluquería. ¿Cómo? ¿No los iban a controlar un poquito? ¿Qué estaban haciendo los chicos? No, es que éramos muy hinchabolas. No tenían confianza. Perdón, ¿pero eran chiquitos o 17, 18 años? No, 6, 7 años. Y ellas habrán tenido... 5 más. 10, 12, 11. No sé cuánto tenés vos. Yo tengo 45. Yo tengo 50. Y bueno, entonces... ¿Viste que tenés 5 más? Y yo tenía 6, vos tenías 11 y tu hermana tenía 12 y así. Yo no miento la edad. Señores, Nadir acompaña el brindis de Mejor de Noche como cada noche, bebé. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo en familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se encuentran en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en todas sus redes sociales. Muy bien, gracias Nadir por acompañarnos. Hermosa quedó la foto, como verán. Horrible, salió yo. No, salieron divinas todas. Yo salió horrible, no me favorece esa foto. Bueno, la hacemos de nuevo mañana. Ah, sí, mañana. María Fernanda, o sea Feni, ¿para qué es Mejor de Noche? Uy, para tantas cosas. Eso me lo dicen todos, pero me gustaría que... Mirá, es Mejor de Noche. Ahora, yo hablo siempre en el presente. ¿Para qué es Mejor de Noche? Para quedarme con Giovanna. Pero como vos sos mi compañero, sos mi Carlos Paz, ese amigo, estamos acá, porque te vamos a contar la historia que íbamos a hacer en la rellena. Entonces, pero siempre, ahora para mí las noches son de Gio. Y para hacer teatro no está mal de noche. Y de vez en cuando, cuando Gio se duerme... Está Ricky ahí esperando. Recontra positivo. Bien. Señorita Patricia Chegó, buenas noches. ¿Para qué es Mejor de Noche? Bueno, coincido para hacer teatro, para ir a ver teatro también, buen teatro. Para reencontrarse con amigos, con la familia, en mi caso con la familia. Con la familia de otro. Mi familia y con amigos en general. Me encanta la noche, soy muy... Muy bien. Es muy nochera. Es muy nochera. Yo también, ¿eh? Están los nocheros con nosotros. O sea que abandoné. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo le va? ¿Para qué es Mejor de Noche? Y yo doy clase de noche, además de hacer teatro, para estudiar la letra. Ahora tenemos que ir a estudiar la letra. Para todo eso mejor noche todo. Para el estreno. Es una buena excusa dar teatro de noche. Entre otras cosas. ¿Dónde estás? Estudiando teatro. Los alumnos se alborocan con una maestra así. Estoy dando teatro, bebé. ¡Salud, chicas! Ay, llegué tarde porque estoy en la clase. Bienvenidas. ¡Salud, acaloradas! ¡Salud! Nosotros te vamos a terminar acalorando porque estamos muy acaloradas. Y no por lo que piensa la gente, sino que te lo vamos a reconocer acá. Porque soy de Carlota. Estamos recalientes. ¿Qué le pasa? ¿Tan recalientes con qué? Hablá por vos. Hablá por vos. Hablá. Te pido por favor. Bata, ubicámela. Sí, obélame vos. Yo no me metas en kilómetro. ¡En la obra! En la obra. Ah, bueno. Cuéntenme, porque las acaloradas en la obra es un grupo de, ¿qué? De amigas, de... Contá vos, patá. Leí algo, pero cuéntalo usted. Sí, sí, bueno, es un grupo de amigas que se encuentran y que, digamos, el disparador es el casamiento de mi hija que no está en este momento acá, que es Gabriela Sari, que la manda un beso enorme. Ya está convocada para otro trío. Sí, ya está. Pidió ella. De acá de a tres. No, ya la presionamos, porque entre la madre y la suegra, que soy yo, la presionamos un montón en el escenario. Dijo, mejor voy en otro momento. Yo soy la mejor amiga de estas dos turras. Madre suegra y amiga. Madre suegra y la amiga. Y la diarita es tu hija. Claro, es mi hija que se va a casar. Entonces, todo lo que genera un casamiento de por sí, que es un quilombo... Bueno, perdón, ¿se puede decir quilombo? Sí. Lo que no se podía decir era casamiento. Entonces, bueno, se reencuentran, se pelean, hay un conflicto, porque ellas eran amigas, son amigas, pero bueno, ahora van a ser suegras, bueno, es todo un despelote que se arma. Hay estados civiles distintos. Ella es la soltera con una libertad y amplitud. Sí, una RRPP trasnochadora de la moda y el arte. Está medio colino, pero también es una negada de toda esta cosa. ¿Está inspirado en alguien? ¿Está inspirado en alguien? Esta vez no pude inspirarme en nadie en especial. La verdad que estoy construyendo el personaje desde la nada. Pero sí le decía a las chicas, y esto en serio, en el escenario me pasa que yo bien podría ser Mirta, Mirtu, porque le gusta que le digan Mirtu. Qué buena. Gracias, Mirtu. Bien podría ser Mirta... Qué atenta. Yo bien podría ser Mirta hoy si no tendría a Ricky y a Giovanna. Claro. Entonces, es una mina que nunca tuvo marido, no tuvo hijos, es más, más, free, free, free. Pero hay un momento de la obra donde todas mostramos un lado... Pata está recién separada, yo estoy supuestamente felizmente casada, entonces todas con sus estados civiles en movimiento están bastante atacadas con el caso. Las hormonas alborotadas también. Eso, iba a hablar de las hormonas de, así como se habla siempre los 30, los 40. ¿Hay una cosa de la mujer a los 50 diferente? Sí, no te enteraste todavía. No, ya sé que ustedes... No entiendo la risa, no entiendo la risa. Me levanto y me voy. Ya sé que tienen 28 cada una, pero de lo que les contaron... Estamos componiendo, fuera de jodá. Yo tengo 50 y basta con la revista de ponerme 51, no sean hijos de... Porque yo reconozco mi edad, 50 y sin media. 50 y sin media. Con una beba de un mes, de un año y sin media. De un mes, de un mes, de un mes. Ya está haciendo estrago. Yo pido otra, no nos esperamos. No, pero quiero decir... ¿Vos qué querés saber? Que sí, que sí. Sí, si hay otras. ¿Las necesidades y las cosas que le pasa a todas las mujeres de toda edad? No, que lamentablemente nos llega a nosotros, ustedes no. A ustedes llega otra cosa. A ustedes les llega la menopausia. A nosotros nos llega otra cosa. Pero de eso no se habla. Pero yo creo que... Pero las tres son madres, ¿correcto? Sí, en la vida real sí es. Las tres son madres. Hay un cambio de todo en la vida. Por supuesto. De humor, de amor, de experiencia, de oficio, de cansancio, de tolerancia, no sé, de mil cosas. Mirá, el epígrafe de la obra, perdón Emilia, es Acaloradas, mujeres en plenitud. Yo creo que a esta edad lo que te da es eso. Estás en un momento pleno, tal vez con familia, con hijos, con amigos, te conoces más. Entonces, esa es la etapa de los 50, que hay un prejuicio enorme con esto de la menopausia, pero en realidad es la plenitud de tu vida. Son los 30 de antes. Entonces, claro. Sí. ¿Cómo? Cerramos 35. Bueno. Cerramos. 40 también cerramos. Es lo que me digo yo a mí misma para cada mañana para conformarme. Sí, Emilia, no sé si quieres cerrar esto, pero ya voy a atacar con parte de su vida personal. Disculpen. No, que hay muchos mitos y tabúes y de eso hablan con total crudeza estas mujeres y desde un lugar que nosotras también conocemos y que realmente queremos salir del cliché que también tienen las mujeres de 50. Entonces, se puede hablar desde la plenitud y desde la creatividad, digamos, que además las tres seamos madres y hayamos sido madres grandes, quizás también nos ayuda a vivir de otra manera los 50. Está muy bien eso. Mirá qué linda la marquesina, mujeres en plenitud. Sí, la propuesta también es invitar a todas las mujeres que nos vayan a ver, más allá de que van a venir acompañadas por los hombres. Y sí, claro. Es reírnos de nosotras mismas con ellos. Nosotros vamos a ir a reírnos de ustedes. Y de nosotros también. Así es. Por supuesto, claramente. A eso vamos, nos van a reírnos de ustedes. Lo hacen a diario, a cotidiano, como no lo van a hacer. A ver, pero hay otras obras que se ríen ustedes de nosotros. Estamos de jueves a domingos en el Reginio. En el Reginio Teatro Divino. De jueves a domingos, escúcheme, no deje la ropa interior colgada. Upa. Usted tiene una perra, ¿no es cierto, Ramona? Ah, se me come todo. Y Ramona gusta de comer ropa interior suya colgada en el tender, no de otro lado. Ahora me llevo el elefantito, lo voy a colgar a ver si se lo come. No, no. Yo quisiera ver el elefantito porque me plantaron una prueba con el elefantito. Está por ahí, se lo van a buscar. No hay necesidad que lo vayan. Bien. Van corriendo. Ramona es cachorra todavía. Sí, es cachorra, pero tremenda. Y no puedo contarle de comer alimento. Le doy de comer, pero además abre sola la heladera, vacía la heladera. Ah, bueno. Tremendo. No, gasto el triple en comida gracias a Ramona. ¿Es verdad que usted cuando el avión se mueve un poco, aunque no haya un ser humano conocido suyo al lado, necesita abrazarlo? Sí. Va un pobre señor en viaje de negocios, pasa algo y ella lo abraza. ¡Uy! Y el tipo dice, está muerta conmigo. ¿O no? Sí, me pasa cosas muy ridículas. Me pongo, ¿viste? Así como doy como cierta imagen de seriedad y hasta timidez, me voy a la miércoles completamente. Me descontrolo. Sí, sí, sí. Tanto que una vez una señora me tuvo que medicar en pleno vuelo, me dio una pastilla rosa. Y yo ya estaba ahí. Sí, porque se iba cayendo el avión, había pozos de aire. No, me muero. Entonces yo me trepaba con los zapatitos por el asiento y iba con una amiga. La señora le encajó un bif y le hizo, ¡truc! Le metió una pastilla, ¿no? No, me dijo, le dijo a una amiga mía, le dijo, dale esta pastilla que le va a ser bien. Me la dio, me clavé la pastilla y llegué totalmente descerebrada. No sé si esto es peor que una persona, discúlpeme Pate, llegó ya en tantos años que la conozco, no sabía estas tres cosas. Sí, ¿qué? Era que tomé un traguito de cosas. Sí, sí, mejor. No sé qué vas a saber. No sabía estas tres cosas. No, no, que me agarraron los calores. Por eso. A ver, ¿qué vas a decir? Que no puede ver un cuadro torcido. Ay, sí. Empezamos por ahí, no puede, que bailo acomoda. Sí, no puedo. En cualquier lado, en un consultorio, en un consultorio. En cualquier lado. Esa acomodadora de cuadros profesional. No, 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 lo veo torcido y, viste, a veces está clavado, viste, así, pero bueno, no puedo verlo. Voy a dejar para el final del papel higiénico. También ordena en su billetera, caritas con caritas. Y de menor a mayor. Y de menor a mayor. Ay, ay, ay. No puede ver billetes desordenados. No, no puedo ver. Tenés un TOC, tenés TOC. No clava uno de 20, viene de 50, uno de 20, no en 100. No te salgo con la billetera desordenada. Y odio que la gente, lo que es peor. Ya vamos a ir con lo tuyo. Lo que es peor, odio que me den el vuelto mal. O sea, yo no entiendo cómo la gente te da un vuelto ya desordenado. No, 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 no. Que le den el vuelto a convivar. ¿Cuánto te cuesta ordenarlo? No, pero la gente que no ordenamos los billetes ni se nos ocurriría. Ahora, por ejemplo, pega un yaguareté de 500. Es un kilómetro ordenarlo porque el yaguareté... Y lo que más me saca, cuando te da el vuelto dobladito, que te dice, toma... Un bollito. Y he dejado para el final que el papel higiénico... El papel higiénico... Esta es la pared. Esta es la pared. Esta es la pared. El papel higiénico, nosotros los barrores lo usamos para este lado. No, no. Vaya para acá. Está mal. Ella va para acá. Está mal. Está mal. Y usted va. Eso te lo discuto a muerte. Vamos a un abogado... No, no, no. Perdón. Que caiga así. Que caiga de la pared. No, no cae para el frente. Cae para atrás. Tiene que caer de la pared. De ninguna manera. O sea, el papel higiénico está inspirado en la catarata de Iguazú. O sea, cae para adelante. Porque es así. Y usted lo pone para atrás. Escuchá, vos haces así y sale mejor. Se corta mejor. Y lo peor que me pasa es que no lo puedo ver colgado mal. Y voy a otras casas. Y si alguna sabe que después lo cambiaron, fui yo, señora. No me voy del baño si no te cambié el papel higiénico. Es genial, es genial. Miguel Ángel Rodríguez le pasa lo mismo. ¿Qué te pasa si está apoyadito en el depósito, por ejemplo? No, no, te lo apoyo, te lo apoyo. ¡No hay papel! ¿De qué lado lo apoyás? No, no, tiene que caer de la pared. Siempre tiene que estar bordado la pared. Es muy simple, tiene que caer de la pared. Está mal puesto si está de la otra forma. Sí, otras cosas que no sabía de usted. Y algo que uno puede aprender, ¿no? Además de que también la conozco desde muy pequeña. Que le gusta el turismo aventura. Y tiene pendiente... Rafting hizo. Hice rafting en San Rafael Mendoza que les mandó un beso. Sí, y le queda pendiente parapente y globo aerostático. ¿Quiere tirarse en parapente a esta altura del partido? Sí, a cualquier altura del partido. ¿Y el globo aerostático? A cualquier altura del partido y de cualquier partido. Perfecto. No, el tema es el siguiente. Con el globo aerostático tengo una cosa tremenda. Porque también tiene que ver un poco con la maternidad. Porque hay un amigo, que es muy amigo también del canal, María Nocheza, un actor amigo mío, que él sabía de mi búsqueda, qué sé yo. Y para el casamiento con Ricky nos regaló... Un globo aerostático. Un viaje, porque también la manera de vender del globo aerostático, del viaje del globo aerostático, era de que, bueno, de alguna manera uno llegaba a esas alturas para pedirle a la cigüeña que traiga lo que tenía que traer. Me vendió un cualquiera. Me vendió un globo aerostático. Lo más lindo que él lo garpó, carísimo. Y no fueron. Jamás pudimos hacerlo por Nacho, porque... Menos mal... Y venció el voucher. Menos mal que la cábala, porque hoy me tengo a llevar a... Sí, vino igual. O sea, vino igual. Qué buen. Esto descarta, que los niños no vengan por los globos aerostáticos. No, no. Vos, que le vendiste a mi amigo el globo aerostático. Toma. Usted es mentira lo de las cigüeñas. Es mentira. Es mentira, es muy mentira. Lo que pasa es que es como... Lo vendió, eh, a mí se lo tenía que vender y que no, bueno. Hagamos... Para mí quedó claro, hasta ahí está bien. Porque si no, ya está, ya va a ser peor. Por favor, Joana, adelante, si no lo vamos a embarrar, pobre hombre. Claro, él lo vendió así. El test, como verán en pantalla, no sé si ustedes ven en pantalla. Gracias, Joana, muy amable. ¿Cuál pantalla? Con esto cobra bolo. ¿Qué te acalora más? No, el test. El test nuestro. A continuación dice, ¿qué te acalora más? Situaciones para jugando con acaloradas, que es la obra que ustedes van a hacer a partir del jueves. Muy bien, pasando el chivo, muy bien. De jueves a domingo, por supuesto, en el Teatro Regina. ¿Qué te acalora más? ¿Cuál de estas situaciones? Señorita, ¿es para las tres? ¿Quiere que lo haga individual? Picado, bien, perfecto. Qué galán que lo digas. ¿Qué te acalora más con tu pareja en la cama? Es para las tres, eh. ¿Estar a medio de Pilar? ¿Equivocarte el nombre de tu acompañante? Acá lo vemos. No. Qué sensual también la cama que pusieron. O que se te escape una pequeña fratulencia. Puede pasar. Sí, Emilia. Yo me exiliaría. Con el último, el número tres me exilio, me voy. Más en la vida. ¿Puedo estar al borde? Le daría mucho calor que se le escapara un pedito en ese momento. No, no me lo puedo bancar. No se lo podría hacer. Lo que pasa es que es un calor que no se puede, que no se puede montar. No, y más si estaba abajo de la sábana, hay que hacer carpitas, es un problema. Y más si uno realmente no lo quiere. Yo soy cero escatológica, detesto. ¿Cuál de las tres? Y a mí me agarra, no solo me acaloro, sino me agarra un ataque de nervio. Bien. A mí me pasa. A mí también. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Sí, por supuesto. Si totales al pedo. Trataré que no sea muy desagradable. ¡Ay, Dios mío! No, que te catapultás acá. No, tranquila, no, no. No, no, no te inmoles, por favor. No, 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 yo. No, lo que quiero. Una vez alguien me justificó en una situación. Lo que pasa es que me parece que a mí, para mí significa algo de confianza. Le dije, ¿quién miércoles quería tener tanta confianza con vos? Déjame, 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 no quiero tener confianza. Dicen que para el hombre es como un signo de confianza. El hombre es como un signo de libertad. El hombre no retiene cosas. No retiene cosas acá, mucho menos retiene cosas acá. Yo no sé qué es peor. La cabeza es pesada. El tipo se tira uno y se ríe con el amigo. Yo no sé qué es peor. ¿Qué fue? Yo no sé qué es peor. Si en el dormitorio o en el escenario. No, en el dormitorio no. Me va a pasar. No, el dormitorio es peor. No a mí, digo, que un compañero. Me es joder. En el escenario es un pedo compartido. No, pero es jodido. Mano a mano es difícil. No te pase haciendo gimnasia. Vamos con otra, no se preocupen por esta. ¿Qué las puede acalorar más en un restaurante? Que un extraño de otra mesa te mande un champán mientras estás esperando a tu pareja. El tipo no sepa. Darte cuenta que te olvidaste la billetera en tu casa y no tener cómo pagar, si es que iba usted a poner los mangos. O irse al baño y darse cuenta que habló la última media hora con una rúcula entre los dientes. Rúcula entre los dientes, rúcula entre los dientes. Unanimidad, perfecto. Irremable. Irremable, horrible. Avanza el calor, tercera situación. ¿Con cuál de estas tres mujeres podrían llegar a acalorarse? Atención. ¿La señorita Masoco? Katy Fulop o Flavia Palmino. ¿Cuál de las tres viene? Tres bellezas argentinas que no hay. La verdad, increíble, pero yo me quedo con Katy Fulop. Katy Fulop. Porque es bien bella. Si me voy a acalorar, que me acaloro con Katy Fulop. Yo me acaloro de la risa y de disfrutar una noche porque la conozco y hemos compartido cenas y es muy divertida. Con Katy Fulop también. ¿Y usted? Muy bien. Son tres diosas, tres grandes mujeres divinas. No me acaloraría con ninguna. Ya sabemos, pero en el caso de que estemos en una isla desierta todos a punto de morir y tuviera que elegir una de estas tres. ¿A cuál de las tres es elito? Sí, con las tres. ¡Con las tres! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, vamos! ¡A todo o nada! Permitidme. O sea, de nada... Permitidme, pero a mí esto me acaloró. De nada a fiestera. ¡Claro! O todo o nada, Emilia. Emilia acaloró yo también. ¡Ay, Tomás! Emilia acaloró yo también. No digas lo que te has escrito porque... Si me lo hacen rápido, tengo dos más. Si me lo hacen rápido, tengo dos más. A ver. ¿Qué las puede acalorar más en una fiesta? No pregunten qué fiesta. No. ¿Qué te encarga una mujer? ¿Qué te encarga un chico más joven, mucho más joven, un pibe de 20 hoy? O que el ex de tu amiga, medio que te encarga y te haga ojitos como... ¡Apa! ¿Qué te puede dar más calor? El último. Que el ex de una amiga te tire los tiros, ¿no? Sí. A mí me mata. ¿Pata no estás tan segura? No. No. El primero. Pata, que le encarga una mujer. Sí, sí. Le daría más calor. Bien. Y la última. Tengo tiempo, rápido. ¿Qué te acalora más en el escenario? ¿Olvidarte por completo la letra? No. ¿Tropezarte en escena y caer al piso? O que se te vea... O que se te vea un pequio. ¿Es por algo que fue vintage la elección de la foto? No, no queríamos ser graciosos. A mí me pasaron las tres. No, las tres. A mí también. Sí, a mí también. Las tres me pasaron. Se olvidó la letra, se cayó al piso y se le salió un pequio. Exactamente. Lo bueno del pecho es que podés hacer creer que es parte de la escena. Sí. Eso es lo que tiene la... Y siempre va a haber un aplauso que te va a acompañar. Es que la verdad... Bien, perfecto. Pasaron el test de acaloradas, muy bien. Tengo un consejo y ya seguimos. Si tu tintura habitual te dura poco, te deja el pelo reseco o sin brillo, ¿por qué no probar con otro tipo de pintura? Por ejemplo, te presentamos... Farmacolor. Para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para protección día a día, usá la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrás Farmacolor en Kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza y ahora también en todas las farmacias de Uruguay. Bien, estamos aquí con las chicas tomando calor, pero antes, Rosbaco. Una nueva dimensión de pisos que se instalan sobre cualquier superficie, aunque no lo creas, resiste el agua y el tránsito de tus mascotas. Encontrar a precios increíbles y con diseños exclusivos en Rosbaco, la marca de la madera. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Lo que quería aclarar Bebe al público, me dijeron, yo dije, cuidado ayer que va a haber algunas cositas en el corte, pero me dijeron que salió algo que no debía salir de la directa, ¿verdad? No, pero lo vamos a charlar. No, pero no va a volver a pasar, Leo, queda tranquilo. Pero no es que va a pasar todos los días. No, no, hoy hubo una reunión de producción. No, es que yo ahora voy al corte, capaz que hacemos algo, pero no eso que pasa. Quédate tranquilo, Leo, no se va a pasar. La gente tiene que mirar el corte, pero... No, pero olvídate. ¿Estás seguro? No va a salir al aire nada que no quieras que salga. Nada, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces sí, hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más. Ay, Dios, pero es necesario que haga todo esto, chicas. O sea, de verdad. Sí, porque te tenés que acalor... Vení, está muy acalorado. No, yo sé que es acalor... No, está bien, en la cabeza no, pero me dijeron que eran los pies nomás. Y aparte, los pies, todos lados... No, está bien, está bien, pero... La temperatura te tiene que bajar. Sí, esto era mío del tamarín. Esto te va a hacer muy bien por acá. No, pero espérenme, no hay necesidad de que me pongan hielo en todos lados. No, que tengo que refrescarte. Es que todo viene de abajo, o de abajo hacia arriba, ¿entendés? Esta es la acción que nos puso el director. Pero no puedo hacer todo. Viste que hace mucho calor. Yo no te quiero sacar esa corbatita que tenés. No, no, no me saqué nada, pero la obra es acalorada. Yo eso ya lo entendí. Pero los que están en la obra hacen esto. Por favor, ¿me podés traer un poquito? La gente se calora mucho. Tiene mucho sudor. Hay aire acondicionado, viste, pero igual la gente... Pero ¿no les parece una barbaridad que yo esté así? Ahora tiene que volver el blog y yo creo que... Esta es una escena muy, muy divertida. Estamos haciendo lo que hacemos. Esto pasa en la obra. Pero yo tengo que seguir haciendo el programa. Vos tenés que seguir haciendo todo. ¿Qué hago? Acá toca tu cachecito, porque... Ahora cuando te ponés los zapatos tenés unos bielitos... Es como un spa. Vendría a ser como un spa. ¡Soltate! ¡Entregame! ¡Avisame cuando estemos para volver! ¡Entregame! Hay que bajar a la temprana. Esperá que lo viste acá. Entra a tu casa decente, ¿entendés? No tienes que darse cuenta la bichi. Lo que pasa es que me pareció que no era... No tienes que darse cuenta la bichi de nada. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué?